¿Cuál es la expectativa en materia de producción para el cierre de 2011 y por supuesto para los años venideros? Yo diría que este es un año muy importante para nosotros, seguimos aumentando la producción, quisiéramos cerrar con un nivel de producción al mes de diciembre de más de 550 mil barriles de crudo, estamos trabajando en este propósito, seguimos con nuestro programa de perforación de pozos, de construcción de caminos, construcción de peras para los pozos, seguimos redoblando nuestros programas de mantenimiento a los ductos, mantenimiento a nuestras instalaciones, de tal manera que soy optimista respecto al futuro de la región y desde luego renovando y reinventando la relación de Petróleos Mexicanos con el medio ambiente y con las comunidades donde trabajamos. Desde hace tres años tenemos un crecimiento sostenido en la región, lo cual proviene y es explicado fundamentalmente por el descubrimiento de nuevos campos, pero los años por venir se apoyan no solamente en el descubrimiento de los campos, sino en la evolución de la estrategia de explotación, donde lanzaremos varios proyectos de recuperación secundaria, de mejoramiento de la producción a través de nuevas tecnologías, tales como la perforación intensiva de pozos horizontales, que nos permitan mejorar nuestros factores de recuperación de los campos existentes. Esos son los dos pilares en donde nos apoyamos para afirmar que la contribución de la región sur para el país en términos de producción de hidrocarburos continuará en ascenso. Que la meta de Petróleos Mexicanos para los años siguientes y concretamente para el año 2015 o 2016 es que Petróleos Mexicanos alcance un volumen de producción cercano o por arriba de los 3 millones de barriles de crudo. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.